Amados hermanos, muy buenos días, hermosa mujer, es un privilegio estar aquí en la casa de Dios, sabiendo que no somos dignos, no somos sabores, mas estamos aquí por la infinita gracia y misericordia de su Dios, quien tiene para nosotros cosas maravillosas, eternas, que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Amados míos, en esta hermosa mañana, yo los saludo con mucho cariño y les doy la bienvenida, yo trono la parte final de nuestro estudio titulado La unción del nombre santo del Padre dentro y fuera de la altar de bronce. Nuestra visión para esta hermosa mañana lleva tu título, La unción del nombre santo del Padre dentro y fuera de la altar de bronce. Hermanos, sean bienvenidos a esta fase de nuestro siguiente estudio y pues hermanos míos, estamos en una buena hora, son las 8 de un minuto de la mañana, hoy en día, 16, en marzo del 2016. Y estamos aquí hermanos para honrar a nuestro Dios, para agradecer a nuestro Dios y pues gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes que en forma diferida, ustedes reciben con agrado, con cariño esta palabra. No lo reciben a mí, sino a la palabra. Así que hermanos, vamos a continuar en esta hermosa hora y vamos a darle a nuestro Dios nuestra gratitud y nuestra adoración con nuestra oración y alavance de Dios. Oramos. Mi bendito Dios está en ustedes. Yo quiero darles las gracias, mi Dios. Dios. Por este momento es que podemos acercarnos al trono de tu gracia y al trono de tu misericordia. Robándote, Padre Dios, que tú hagas en cada uno de nosotros según el afecto de tu voluntad. Nos permita seguir, Señor, en este camino, en este mensaje del camino crucificado y tomar, Señor, Señor Dios, de la sustancia de tu nombre y de tu naturaleza. Sabremos perfectamente, Padre Dios, que tu palabra es buena y palabra es justa. Y bendecimos tu santo y glorioso nombre, porque tú nos has hecho sabios y entendidos acerca de tu verdad y de tu renas de palabra. Ahora, Padre Dios, yo quiero rogarte, por favor, bendícenos a ti. Bendícenos con una sabiduría, Señor, y entendimiento y conocimiento y prudencia como nunca hemos tenido. Mi Dios, a causa de las luchas, a causa de las batallas, a causa de toda esta guerra que se está moviendo en el deledor de nuestra vida. Por estas luchas y batallas sabemos que tú vienes pronto, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, Padre Dios. Y ayúdanos a traerlos. Ayúdanos a estar preparados, Padre Dios. Ayúdanos a movernos, mi Dios, dentro de tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a correr en aquello donde tú te encuentras. Ayúdanos a ir a un encuentro contigo, Padre, porque no queremos quedarnos, mi Dios. Nos hemos esforzado hasta donde hemos podido por agravarte, por ser tuyos, o pertenecer de ti, o ser parte, Señor Dios, de un pueblo que esté preparado para ser levantado en el arrebatamiento de la iglesia. Y gracias, mi Dios, por darnos a la ilumina acerca de tu verdad y tu palabra. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a tener la determinación de nunca, Señor, no ir hacia atrás, sino ir hacia adelante. En medio de tantas situaciones difíciles, ayúdanos a ser más que vencedores para el gloria de los espíritus, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis amados míos. Hoy estamos continuando junto a la vía. Necesito dejar bien entendible el punto relacionado, como yo les estaba mencionando a ustedes, acerca del entendimiento que fue cerrado cuando Adán, hombre y mujer, estaban en el vuelto del veneno. Desde entonces hemos tenido muchísimos, 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 muchísimos problemas en nuestra vida, en nuestro entorno, pues a causa precisamente, a causa de esa situación en que fuimos cerrando nuestros ojos y hasta entonces no hemos podido mirar, no hemos podido ver. Yo me gustaría que ustedes pudieran, pudieran, pudieran interesarse, interesarse sobre qué es lo que no ven, qué es aquello que no ven. Yo les estaba mencionando en Efesios 4, 18. Déjenme mostrárselos aquí en la palabra de Dios, en Efesios 4, 18. Y es muy, muy elocuente lo que tenemos aquí en este vertículo. Dice, por ejemplo, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios. Hermanos, yo necesito que ustedes conozcan perfectamente bien muchas razones y motivos por los cuales no es conveniente ser un cristiano con los ojos o el entendimiento cerrado. Aquí la palabra para entendimiento es ojos, ojos de entendimiento, que son lo que nos ayuda a comprender muchas cosas en la vida de Dios. Pero ahora, ¿qué es la vida de Dios? Probablemente ustedes lo han oído, estoy seguro, de muchas formas y maneras. Sin embargo, ahorita yo quiero que ustedes lo puedan comprender de otra mejor manera. Vamos, la palabra de Dios siempre nos da su revelación y día con día recibimos. Pero ahora quiero enfocarme, aunque sea en algo muy sencillamente, o sea, en forma muy sencilla, mencionarles este punto. Por ejemplo, ajenos de la vida de Dios. ¿Qué es la vida de Dios? Es el propósito de su voluntad de su voluntad. Es el plan maestro de Dios. Y saben ustedes que no entender, el no entender esas dos eternidades, esas dos eternidades, porque una es la eternidad que ven, que es el propósito de la voluntad de Dios. Es el propósito de la voluntad de Dios. Y saben ustedes, hermanos, hasta dónde nos puede arrastrar en blasfemar, dudar, desconfiar, pensar mal de Dios y envolver a Dios en nuestro mundo corrupto, o sea, hacer parte de nuestro mundo corrupto, la naturaleza justa, tía, santa de nuestro Dios, solo por no entender ese concepto. Así que ahora, déjenme mostrárselo. Al tener los ojos del entendimiento cerrados, digamos que la palma de mi mano fuera un ojo que está mirando, míranse a todos lados, y porque está abierto. Pero cuando está cerrado, ¿qué fue lo que hizo de Dios? En la vida, en los ojos de Adán, hombre y mujer, cerró los ojos. Entonces, ellos rápidamente quedaron, quedaron ignorantes acerca de la vida de Dios. Ahora, si ya lo dejé claro, ¿qué es la vida de Dios? En la eternidad de Adán, la eternidad que ven. Es ahí donde está escrito todas las cosas. Es ahí donde está lo escrito está. Y al ser nosotros ignorantes de todo eso, al ser ignorantes, vean mi puño como si fuera un ojo cerrado, al ser ignorantes, cuando Dios hace defender con su amor, con su gracia, con su verdad, con su misericordia, cuando hace defender lo que está escrito en la eternidad de Adán, o sea, el plan maestro y el propósito de su voluntad. Lo sentimos como cuña larga, lo recibimos con enojo, lo recibimos con ira, lo recibimos con una naturaleza totalmente opuesta hacia lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y al suceder eso, amados míos, todo esto, siempre estaremos blasfemáticos del Señor, siempre estaremos inconformes con Él, todo el tiempo estaremos en desacuerdo con Él, simple y sencillamente porque nuestro entendimiento está cerrado. Y no podremos nunca entender el por qué Dios nos lleva por aquí, por allá, por arriba, por abajo, por los lados, siempre estaremos inconformes. Por eso es tan importante, amados míos, si tengamos los ojos del entendimiento abiertos. Ahora, siguiendo un poquito más adelante, y a mí me interesaba mucho decirles a ustedes esto, porque dicen en el versículo 18, «Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón». O sea, hay muchos efectos, amados míos, hay muchos efectos que se desarrollan, que se llevan a cabo cuando nosotros caminamos con los ojos cerrados. Cuando caminamos con esos ojos cerrados del entendimiento, hermanos, ya dije, seremos siempre ajenos a la vida de Dios. ¿Y qué cosa más dice? Habrá ignorancia. Y por otro lado, ¿qué cosa habrá? Se formará una capa dura, dura, totalmente dura, en nuestro corazón, que nunca nos permitirá amar a Dios, aceptar al Señor, aceptar su justicia, aceptar todo aquello que trae en nuestra vida, solamente por esa razón. Y lamentablemente, amados míos, aunque, como ayer, ayer lo decía en la mañana, todo bebé que nace, que nace de un vientre, viene de la misma manera. Ese bebé, verás, vamos a pensarlo así, todavía ni es cristiano, todavía ni sabemos cuán cristiano va a ser en su futura vida, ni sabemos tampoco cuán pecador y malvado va a ser en su futura vida. Sin embargo, lo que yo quiero platicar es que ella vendrá con los ojos cerrados del entendimiento. Entonces, hermanos, aún así, llegamos, nacimos, crecemos, nos desarrollamos, llegamos a la adultez y podemos llegar a la ancianidad como cristianos, como cristianos, pero toda la vida con los ojos cerrados. Pero toda la vida con los ojos cerrados. Podemos ser un gran revista, puedo ser un gran pastor, puedo ser un gran ministro, muchos son profetas, son apóstoles, hombres, mujeres y todo. Pueden tener un programa de radio mundial, pueden tener una congregación de millones de gente, pero esa persona nunca se va a dar cuenta que ha caminado toda su vida con el entendimiento, con los ojos cerrados. Hermanos, esto es una verdad muy, muy grave que nos debería de hacer reflexionar en nuestro caminar con Dios. Esto es algo, hermanos, que debería de ser la preocupación de todo pastor, de toda pastora, de todo ministro, de todo profeta, de todo apóstol, si es que aceptamos que hay en esos títulos. Entonces, yo les decía ayer, Señor, hazme un apóstol Pablo, hazme un apóstol Pablo que tenga ese empeño, ese deseo por buscar tu verdad y buscar tu palabra. Una. Y número dos, por tener ese gran empeño y responsabilidad de abrirle los ojos a la congregación que Dios ponga en frente de mí, sea una persona o sea hermano, poder tener esa responsabilidad delante de Dios de que mi trabajo aquí en el púlpito no solo consiste en que me den dinero, en que me den diezmos, en que me den ofrendas, en que me sustenten y me mantengan. Eso no es la prioridad, no se debe ser jamás la prioridad de un pastor, de un ministro, de un líder de iglesia. El dinero debe quedar totalmente hermano, fuera del camino. Lo que venga, vendrá, como dijo, como dijo el Rey David. Yo lo que te doy es lo recibido de tu mano. Nunca te puedo dar más porque lo que tú me das eso es lo que yo te doy. Y Dios sabe dar. Y Dios sabe pagar. Entonces, hermano, eso no es la prioridad de un pastor. La prioridad de un pastor muchas de las veces es de que voy a construir la iglesia más grande, la voy a dejar más ostentosa que lo que la dejó el pastor que me dejó esta iglesia, voy a dejar la casa pastoral más, más ostentosa y más cómoda porque se trata para mí, para mi esposo y para mis hijos. Pero donde está la educación y no para las congregaciones. ¿Dónde está la responsabilidad? Yo me acuerdo cuando llegué a pastorear en la iglesia a Ejido Río. Recuerdo que la iglesia estaba en pésimas condiciones y no se dedica a la casa pastoral. Los hermanos me llamaron en una, hicimos una junta, vamos, y me dicen, hermano, como usted puede ver, ¿qué se va a hacer? Les dije, ¿hay algún encargado? ¿Hay alguien que esté encargado de arreglar la iglesia y terminada? No, no hay ningún encargado ni bien. Bueno, ustedes que estamos aquí en la mesa de un día, nombre a alguien que se encargue, que tenga la responsabilidad, el amor, el empeño de terminar la casa de Dios. Primero, la iglesia de Dios. Uno de ellos dijeron, hermano, la casa pastoral es primera porque ustedes van a vivir allí. Les dije, yo no vengo a buscar lujos ni comodidades. La iglesia es lo primero porque es la casa de Dios. Así que yo, yo les doy autoridad a ustedes bajo mi responsabilidad y mi supervisión de que le echen todas las ganas del mundo para terminar la casa de Dios. Pero yo no vine a edificar iglesias. Yo no vine a reformar iglesias, a quitar esas cortinas que apenas tienen un mes y bajas a la basura y pedirles para más muertas. Yo no vine a eso. Vine a edificar la naturaleza, la estatura del Señor Jesucristo en la vida de ustedes. En la vida de ustedes. Yo no vine a otra cosa más que a mí. Yo soy constructor, sí, soy constructor de la imagen y de la naturaleza del Señor Jesucristo en la vida de todos ustedes. Hasta donde Dios me permitió, creo que se cumplió ese propósito. Los hermanos trabajaron por su cuenta bajo mi supervisión, etcétera, etcétera, y se hicieron las cosas. Pero yo me dediqué a edificar el de insolentro. Así que hermano, la prioridad, por eso les digo, el apunto del Padre, hermano, es mi mejor maestro en este asunto. Él se la pasaba orando y pronunciando el nombre de cada uno de sus congregantes, desde el más pequeño hasta el más anciano, diciendo en cada uno de ellos, mencionando sus nombres, diciendo, Señor Dios, que tu naturaleza, que tu vocación, el acto y el amamiento tuyo, se establezca en la vida de cada una de estas personas y mencionaba sus nombres. Pero no estoy aquí para juzgar ni criticar a nadie en la mayoría. Yo estoy dando mi punto de vista y no puedo esperar que la gente sea como yo quiero, tristemente. Qué triste, porque cuánto me gustaría que la gente pensara, razonara, igual que yo puedo razonar y pensar, hermano, porque seríamos una solamente, seríamos una sola determinación, seríamos un solo pensamiento y esto sería maravilloso. Pero para esto necesitamos que toda la iglesia camine con los ojos abiertos, abiertos para saber cuál es nuestra vocación. Para esto yo les he dado en el mismo Efesios, ayer lo vimos, Efesios 1, 18. Ustedes le dengan el cálculo. De modo que entonces mis hermanos, vamos a ver aquí un poquito. Cuando en la palabra de Dios estábamos hablando sobre los caminantes que iban a Naús y de muchos ejemplos, podemos darnos cuenta que al dar Cristo, al momento en que Cristo estuvo dando sus maravillosas enseñanzas a Pedro y a Jehová, su entendimiento fue abierto. Su entendimiento fue abierto. Había algo que ellos tenían problemas. Déjenme mostrárselos aquí en el pizarrón. Ellos tenían un problema. vamos a tomar el punto directamente sin nada de malo de Dios. Aquí estaba, aquí está en este lado voy a escribirlo el Cristo crucificado. Y pueden ustedes ver y aquí tenemos el Cristo resucitado. como ven mis hermanos aquí vemos al Cristo en la cruz de Terval en una muerte aquí estaba rodeado de muerte y ahora vemos al Cristo ya no sé dibujar figuras imágenes pero me gusta hacerlo en la forma en que puedo y aquí estaba el Cristo resucitado lleno de vidas lleno de vidas de resurrección. Espero que puedan verlo en su laptop en lo que estén ustedes utilizando para recibir la palabra. Aquí estoy en esta balanza estoy escribiendo Cristo crucificado aquí estaba Jesús rodeado de muerte en el otro lado de la balanza vemos al Cristo resucitado lleno de vidas de vidas de resurrección ¿cuál era el problema? no solamente con Pedro y Cleopas ¿cuál era cuál era el problema con ellos y con mucha gente hoy día? ¿cuál era el problema con ellos? el problema con ellos era déjeme ver ¿cómo puedo dibujar aquí? no sé cómo dibujarlo a lo mejor solamente estoy tratando de dibujar un ojo pero ¿cómo dibujarlo para darles a entender que estaba cerrado? probablemente me acepten ustedes esta línea para darles a entender que estaban cerrados sus ojos ellos tenían sus ojos cerrados hacia la muerte del Señor Jesucristo y al tener los ojos cerrados hacia la muerte del Señor Jesucristo pueden imaginar ustedes por qué por qué motivo por qué razón porque todos queremos todos queremos hermanos míos el lado de la vida exaltación riqueza lugares altos maravillosos en la vida de Dios pero cuando el Señor nos muestra el lado de su muerte el lado de su muerte entonces nadie queremos acompañar a Jesús a la muerte nadie queremos ir allí si ustedes analizan algunos pasajes en el libro de Isaías capítulo 53 verán que dice que él fue solo a la muerte él fue solo y no hubo nadie que lo siguiera y todos se asustaron cuando vieron a la horda de soldados venir para apresar a Jesús todos se asustaron y vean y vean a Pedro hasta lo mejor y vean ustedes según la tradición ocurría dice que este muchacho que salió con una sábana muerto porque andaba desnudo dice que era Juan el teólogo yo no lo sé hasta ahorita por lo menos no voy a hablar algo que Dios no me haya dicho que así fue pero vamos a pensar que haya sido aceptando lo que la gente dice en la tradición judía todos corrieron todos huyeron y vean a Pedro cuando cuando fue con sus ojos cerrados dio el sacrificio dio el flagelo dio los azotes lo vio totalmente descarnado por así decirlo de tanto muerto y tuvo tanto miedo porque nunca entendió como vemos ahí en de Pedro nunca supo el propósito de la vida de Dios este fue el problema con él porque él nunca pudo darse cuenta y así vemos a muchos cristianos hermanos así vemos a muchos cristianos yo recuerdo yo recuerdo de una persona ella ella esta persona daba su testimonio y decía decía que estaba en una convención con nuestra madre espiritual esta hermana Berenice y ella estaba en la convención y dice que estaba tan contenta tan alegre de estar entre tanta gente que aman señores todos y van a hablar en todo aquello entonces dice que llegó el momento que la hermana dijo hermanos ustedes no se vayan no se vayan de esta convención sin llevar sin llevar una porción de dolor de sufrimiento de crucifixión como Cristo lo llevó en la cruz y la hermana estaba dando los testimonios y dice cuando oí que eso dijo la hermana yo me tiré al suelo y dije yo tocó madera no señor yo no vine a eso yo no vine por sufrimiento por dolor por agonía por muerte yo no vine por eso yo vine por vida yo vine para llevar vida en mí no muerte y si agarré y me salí dije no que los demás se queden a recibir eso pero yo no era mentalidad de una persona pero una persona que se puede notificar por no se cuantas alrededor del mundo que tiene los ojos cerrados al entendimiento del por qué las cosas ahora déjenme decirles el secreto nada más de por qué les voy a este pequeño diseño porque si tenemos los ojos cerrados para el Cristo crucificado exactamente también estarán cerrados para cuando venga el Cristo de la gloria con su gloria de resurrección también los ojos estarán tan cerrados que ni siquiera podremos verlo cuando Él venga y se te aparezca con su gloria de resurrección me dirán que no podrán decirme que no pueden hacerlo pero los voy a llevar entonces de regreso a la Biblia con Pedro lo vieron resucitado y no lo reconocieron no lo reconocieron y con eso si no lo pudieron reconocer en su muerte tampoco lo iban a reconocer en el lado de la Biblia así que aquí ellos para ellos estaba velado la la causa para ellos estaba velada la causa ellos solamente estaban viendo el efecto y menospreciaron el efecto ya se lo dije ayer no lo voy a repetir despreciaron el efecto de una manera tan sorprendente amados míos que cuando tuvieron que enfrentarse a Cristo resucitado ni siquiera pudieron reconocerlo ellos pensaron que no era necesario que fuera la cruz que no fuera necesario no es necesario que sufra tanto tienes poder para librarte de tus enemigos pero ellos estaban desprejiendo el efecto de una causa así que amados hermanos esto fue lo que en realidad pasó con ellos por lo tanto sus corazones ardían con la luz divina y el calor de la verdad del Cristo cuando les abría las escrituras y les decía acaso no recuerdan ustedes que era necesario que el Hijo de Dios viniera y sufriera y caminara por todo este camino de sufrimiento no habéis leído en los profetas del Antiguo Testamento incluso Él incluso Jesús mismo ustedes lo recuerdan Jesús mismo tres ocasiones en su ministerio les dijo es necesario que el Hijo del Hombre caiga en manos de pecadores y sufra hasta la muerte y sea crucificado no acaso hubo un momento que Pedro se levantó y le dijo no maestro no señor eso no eso no se cumplirá en ti esa profecía jamás se cumplirá en ti pero no era Pedro la gente también está ignorante en esa escritura no era Pedro no era Marquestatán quien usó en ese momento de forma espontánea habló a través de Pedro esas palabras por eso por eso el Señor dijo quítate de delante de mí Satanás él hubiera dicho quítate de delante de mí Pedro porque me desestorbo pero él dijo claramente Jesús no andaba inventando palabras él claramente dijo quítate de delante de mí Satanás porque me desestorbo así que entonces hermanos míos hablando de estos personajes más tarde regresaron corriendo a Jerusalén para ver al resto de los discípulos y Jesús se apareció a todos ellos y abrió su entendimiento a las escrituras creo que ya habíamos visto ese versículo de Lucas 24 45 donde dice Lucas 24 45 donde dice entonces les abrió el sentido que es el sentido aquí el entendimiento les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras ay mi amigo saben porque están tan mal saben porque están tan equivocadas tan erradas todas las denominaciones que se me gustan saben porque porque no entienden las escrituras ya me canso hermanos míos de poder mostrarles a ustedes o darles ejemplos pero vean a todas esas iglesias de la prosperidad vean a todos esos profetas de Satanás hombres y mujeres a esos apóstoles del diablo que andan en las iglesias y que se pavonean el apóstol fulano el apóstol mengano como si apóstol fuera un sinónimo de Jehová Dios en persona pero miren ya me canso de hablar de toda esta situación pero saben por qué las iglesias están equivocadas porque no entienden las escrituras tienen tienen la biblia si aquí la tienen y saben que tan cerca está esa biblia de sus ojos y de su corazón está demasiado cerca pero los ojos están cerrados los ojos del corazón y los ojos de los ojos entonces vean tanto como para estar predicando que no haya abatamiento tanto como para predicar en contra de la crinidad tanto como para predicar en contra del Espíritu Santo predicar en contra de la danza en contra de hablar en lengua tanto como para que están predicando que no es necesario crecer espiritualmente quieren más demostraciones de que hay cegueras hay cegueras espirituales en las iglesias ahora pueden ver por qué las congregaciones son como son faltos de entendimiento faltos de sabiduría faltos de conocimiento faltos de amor faltos de misericordia faltos de cordura así que el Señor vino y le dio entendimiento abrió el sentido del entendimiento abrió los ojos para que pudieran comprender las escrituras y santos deben decirles algo estamos viviendo los últimos tiempos estamos viviendo los últimos tiempos y a mí me me china y cuero no sé si te bien dicho me llena de ansiedad de desesperación hay veces hasta grito hay veces hasta lloro hay veces hasta quiemblo cuando digo las cosas porque el mundo está cerrado de ojos los pastores no están haciendo nada por abrir por abrir los ojos de las congregaciones porque si se lo saben piensan que van a amar más a Jesucristo que a ellos y que van a ser más fieles a Jesucristo que a ellos como pastores no sé cuáles sean sus temores y miedos pero hermanos estamos viviendo un tiempo más peligroso porque ya viene el rapto y ahora le doy cuenta porque la gente nunca jamás está preparándose no están caminando no están lavándose no están santificándose no están preparándose para el arrebatamiento ¿por qué? porque sus ojos están cerrados tanto de la complicación como de los pastores ellos quieren solo dinero 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 denme dinero denme dinero yo lo oigo en la radio ay mi Dios a veces a veces pienso me gusta torturarme dentro de la radio en los programas cristianos se pasan una hora yo he querido tener dinero para abrir un programa en la radio no lo tengo no lo tengo pero ellos tienen una hora y pagan una hora por la radio me parece que ahorita están cinco mil pesos una hora por la radio y ellos pagan hasta dos o tres programas a la semana fíjense bien y saben me pongo ahí sus programas una hora saludamos al hermano Jorge ah saludamos a la hermana Marijita también saludamos al bebé que acaba de nacer de la familia Romero oh acaba de nacer el bebé bebé apenas tienes unas horas de nacido te saludamos aquí desde la radio en el programa cristiano ah nuestra hermana que le murió su gatito vamos a orar hermana por su gatito que Dios consuele su corazón porque murió su gatito preferido ah si hermanos si tenemos una kermel y en esta kermel vamos a tener los tamaños de una persona que apenas llegó a la iglesia sabe fabricar oh va a estar maravillosa la kermel y una hora y no estoy mintiendo y ahí está Dios detestivo una hora aquí en su programa cristiano que ocupan para predicar el evangelio nunca predicar nada otro otro programa que yo les puedo decir y puedo decir quien los transmite para que decir no les voy a dar caso hermanos yo estoy muy necesitada ustedes saben que predico en los pueblos en las rancherías pero la camioneta en el 2014 que tengo ya ya no la quiero quiero una 2016 hermanos esta es mi cuenta tengo cuatro o no perdón cinco cuentas bancarias donde pueden ustedes enviar sus ofrendas hermanos porque yo soy un hombre que predico en todos lados y yo necesito quedarme en buenos hoteles porque un siervo de Dios merece lo mejor hermanos también quiero pedirle porque necesitamos esto y les voy a dar mi número de celular para que le pongan carga ponganle carga a ser hermano porque yo oro día y noche por gente y me he quedado sin carga en mi celular por favor ponganle cuanto más dinero puedan porque yo necesito y esas son sus predicaciones y cuando predicaran de Cristo cuando predicaran de Cristo jamás amados no estoy juzgando estoy hablando una verdad si entendieran las escrituras predicarían la Biblia si entendieran las escrituras se daría la batalea de leer y de recibir revelación mediante los ojos del entendimiento recibirían revelación para predicar la palabra y el dinero el celular la camioneta que quiere este hombre quedaría restacada a los largos del camino y solamente mirar hacia adelante al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús así que amados hermanos Cristo dio a sus seguidores el entendimiento la percepción y la comprensión de la necesidad de su dolor y sacrificio en la cruz el trató por encima de todo darles a entender que era necesario era necesario era necesario como para ti y para mí y para todo cristiano es necesario el sufrimiento es necesario el padecer es necesario las tribulaciones es necesario el dolor es necesario todo esto hermanos míos en nuestra vida entonces pudieron usar el poder de la primera ley del nombre del Señor Cristo Jesús para tener un juicio completo relacionado con la cruz así se comprendieron mutuamente y por lo tanto estuvieron de acuerdo ahora vuelvo a repetirlo fue solamente cuando estuvieron de acuerdo con el plan maestro y el propósito de la voluntad del Padre Eterno concerniente a la salvación para la humanidad tremendo de modo que yo les dije a ustedes que el apóstol Pablo oró fervientemente para que los ojos de su congregación fueran abiertos así que entonces cuando comprendemos y entendemos completamente la esperanza de su vocación o llamamiento alto para nosotros su primera ley de entendimiento fija y ancla firmemente nuestro corazón amador hacia el santo nombre glorioso del Señor hacia la yun de la sabiduría hacia la ley del entendimiento y esto se convierte cuando lo comprendemos en fuentes brotantes de vida de satisfacción y felicidad en nuestra vida amado Dios que tremendo cuando nos falla la sabiduría y el entendimiento acerca del porqué de las cosas y cuando esto sucede cuando fallamos en entender el plan nuestro de Dios y el propósito de su voluntad hermanos estamos totalmente perdidos así que entonces mis hermanos en la palabra de Dios en Proverbios 3 13 Proverbios 3 13 dice la palabra de Dios bienaventurado y esta palabra bienaventurado significa feliz el hombre que haya la sabiduría vieron eso bienaventurado feliz dichoso el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia que es inteligencia entendimiento ¿ah? vieron eso subrayen la palabra sabiduría y la palabra inteligencia subrayenla la sabiduría ya sabemos pero dice el que haya la sabiduría y aquel que obtiene la inteligencia o sea el entendimiento hermanos míos la sabiduría y el entendimiento del santo nombre del Señor trae verdadera felicidad con su gozo espiritual y paz en su corazón amador y trabajador hermanos si hablamos de la esposa en Cantares hermanos ella también tenía la preciosa letra de la de la primera ley del entendimiento en el huerto de su corazón tipificado hermanos por la especial llamada cálamo ella tenía el cálamo que le daba la sabiduría del entendimiento el conocimiento y miren hermanos cuando el pueblo de Dios oigan esto cuando el pueblo de Dios olvida levantar su nombre en el santuario y justamente él los lleva a la cautividad entonces hermanos cuando nos damos a la tarea de que no queremos levantar el nombre santo en el lugar del santuario del Señor hermanos justamente él nos llevará a cautividad vean en Isaías 43 para que comprendan un poquito más lo que estoy diciendo en esta parte en Isaías 43 versículo 22 al 24 Isaías 43 22 al 24 dice así la palabra de Dios y no me invocaré y no me invocaré a mí vuelvo a decirlo vuelvo a decirlo y no me invocaré a mí oh Jacob antes de mí te cansaste oh Israel no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos ni a mí me honraste con tu sacrificio no te hice servir con presente ni te hice fatigar con perfume no compraste para mí caña aromática que es la caña aromática cálamo dice no compraste para mí caña aromática por dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios antes me hiciste servir en tus pecados me has fatigado con tus maldades que palabras tan fuertes que palabras tan fuertes amados dios Israel la nación de Israel hasta hoy a la fecha negligentemente no honró al Señor con sus sacrificios que era de un tipo o figura del Señor Jesucristo la Israel rehusó el gasto no quiso gastar no quisieron gastar de tal manera que el dinero que ellos tenían como dijo David de lo recibido de tu mano te doy por eso el Señor está diciendo yo no te hice gastar yo te proveí yo te di dinero para que lo invirtieras en mí en mis sacrificios en mis presentes en mis holocaustos no es acaso lo mismo cuando Dios nos da la vida Dios nos da la vida para que hermanos para que para maldecir a Dios para no levantarnos a orar para no ir a la iglesia para no venir ahorita aquí a orar ahorita muchos podrían estar aquí sentados oyendo la palabra honrando el nombre del Señor pero no lo están y tampoco son las 4 de la mañana vean ahora que son las 8 con 46 minutos es para que todos ya estén levantados y podrían estar aquí algunos pero la vida se la dio Dios para que pues para levantarse tarde para tener un buen desayuno para levantarse a la hora que yo quiera y todo el día hacer lo que a mí me dé la gana menos para aquello por lo cual Dios me dio la vida que tremendo y luego todavía Dios les da de una manera u otra Dios les da dinero les provee y cuando se trata de dar la ofrenda salen corriendo porque ya se les acordaron que se les hace tarde no es dinero suyo el que van a dejar en el ofrendero no es dinero de ustedes es dinero de Dios cuando se trata de dar el diezmo me hago el oxido o invento que me robaron y me asaltaron en el camino porque no quiero dar el diezmo no es tu dinero que vas a dar hermano no es tu dinero búscale por donde quieras y no es nada tuyo así que entonces el Señor hermano vio que negligentemente la nación de Israel se negaron a gastar para obtener caña aromática o cálamo que representaba la santa letra la primera ley de detendimiento pero cuando les dice a ustedes hermano no estamos obteniendo este aceite para la hermana santa yo quiero que ustedes traigan su dinero traigan dinero para comprar este aceite nadie nadie ni siquiera de decir hermano aquí está un peso un peso que no es nada pero por lo menos sería la intención aquí está pero dicen yo gastar mi dinero para un aceite que van a poner en mi frente yo no voy a gastar mi dinero no voy a dar nada que violencia Dios mío Israel estaba tan llena de resentimiento y de malicia hacia el Señor que daba lo peor de sus sacrificios al Señor usando animales enfermos patuletos tuertos con tiña con nubes en los ojos cuando que la ley decía que tenían que escoger de lo más perfecto de su ganado pero ellos estaban tan llenos de resentimiento y maldad hacia Dios que buscaban al peor animal que ya estaba ahí todo ya a punto de morir ya ha sido rápido llévalo antes de que se muera llévalo al sacerdote para que le ofrezcan en sacrificio agradable a Yahweh que los que él lo reciba bendito es bendito es ellos usaban penuria ellos usaban penuria en su devoción así que por rechazar al Señor hermanos él también los rechazó él también los rechazó sin embargo cuando abrazamos la primera ley del entendimiento del santo nombre del Señor y tenemos la fragancia de la unción de su aceite sobre nuestra voluntad y corazón hermanos no necesitamos que el pastor nos esté diciendo vean la iglesia necesita pintura vean la iglesia necesita un piso nuevo vean la iglesia necesita cortinas vean la iglesia necesita un nuevo equipo de sonido vean la batería no tiene bache no se puede tocar vean hermanos el púlpito ya está todo desvencitado no necesita que el pastor nos diga nada cuando la fe del entendimiento está en nosotros y en nuestro corazón hermanos míos no es necesario que nadie nos diga nada porque tendremos los ojos del entendimiento para ver para mirar para observar que hace falta en la casa de Dios y miren que no estoy diciendo que hace falta en la casa pastoral y que le hace falta de vestido al pastor un traje nuevo no, no dije eso nunca dije eso estoy hablando de la casa de Dios así que hermanos voluntariamente le haremos lo mejor de nosotros al Señor amados míos el altar de bronce de Dios al igual que otros muebles vasos y los sacerdotes eran elegidos con el cálamo o caña dulce del entendimiento Dios nos sirve en Cristo Jesús con la sabiduría el entendimiento y el conocimiento y la prudencia de su santo nombre por lo tanto amados míos Él espera que le sirvamos alegremente con el mismo nombre pero hermanos da una da una cosa estar predicando y ver a los hermanos de la iglesia durmiendo con una cara de pocos amigos pero si se tratara de ir a unos 15 años católicos si se tratara de ir a una boda católica si se tratara de ir a un bautismo católico a una confirmación católica entonces ahí ponen la mejor de su sonrisa ponen lo mejor de ustedes hasta van y llevan un regalo al niño o a la niña que está haciendo su confirmación y al bebé que se va a bautizar en la iglesia católica y hacen todo lo mejor hermanos todo esto me dan ganas de vomitar créanmelo créanmelo si no estuviera aquí en el púlpito jalaría el cesto de basura y vomitaría porque tengo ganas de vomitar tan solo por la actitud que asumen los cristianos en la iglesia cuando están ahí y amarran su dinero y vienen con una cara hermanos una cara que pareciera que no sé qué cosa así que amados amigos más adelante si Dios nos permite estaremos hablando sobre el último ingrediente probablemente ya sea muy poco lo que haremos sobre el siguiente ingrediente a lo mejor ya no va a ser un repaso general pero lo que se dice el siguiente ingrediente es cacia y este es el cuarto ingrediente del aceite santo de la unción y este es la cacia que tipifica el conocimiento de la cuarta letra del gran nombre de este grámatón del Señor Jehová nuestro Dios bendito sea el Santo Amado amados mi anhelo mi deseo es que ustedes reciban una revelación una visión real y verdadera de lo que Dios quiere para nuestra vida es mi anhelo y mi deseo mis amados que ustedes tengan tengan la humildad suficiente de venir a ser Señor y decir el Señor perdónenme porque te traigo lo más peor de mi vida porque te traigo lo más peor de mi vida cuando vengo a tu casa de la ciudad perdóname porque cuando me invitan a una siestecita cuando me invitan a una pachanita cuando me invitan Señor Dios a este y aquello hasta me baño temprano me levanto temprano me aseo temprano y voy porque me invitan a una pachanita y puedes decirle Señor perdóname porque cuando se trata el día domingo Señor me levanto más tarde no quiero ir me quedo a desayunar más tarde ya llego cuando está la predicación ni siquiera fui a orar ni siquiera fui a cantar alabanzas a tu nombre y esa es la verdad mi hermano esa es la verdad creo que sería bueno que oráramos al Señor y se miriéramos de su corazón diciéndole Señor exactamente me están dibujando exactamente me están dibujando me están describiendo como soy cuando voy a leer cuando no hay entendimiento sobre las cosas que más blasfemamos contra Dios blasfemamos contra la gente blasfemamos contra la vida atentamos contra la vida cuando no hay entendimiento de nosotros cuando no hay entendimiento de las cosas odiamos sin razón sin justicia odiamos solamente por odiar porque si la otra gente odia a tal cosa persona u objeto también también yo estoy obligado a odiarlo y no mi hermano no no dejen envenenar su corazón y su mente con los comentarios sobeces absurdos endemoniados que la gente hace de la gente y luego viene y tira su vómito sobre ti y tú te lo comes y lo devoras por eso están tan enfermas la gente que odian sin razón sin justicia queridos hermanos porque el arrebatamiento ya está a usted el arrebatamiento ya está a la mano y necesitamos tener un cambio en esta vida que Dios tenga misericordia y piedad de nosotros con el bendito Dios y Padre del mundo en esta mañana yo te voy por la vida de todos y cada uno de mis hermanos no solamente los que ahorita están conectados a esta página sino en aquellos también que más tarde vean esta palabra en mi fe permite que sus mentes que sus corazones se inclinen con toda buena voluntad hacia la voluntad tu y que aceptemos el hecho de que tú vengas y abra nuestros ojos de entendimiento a fin a fin de mirar a fin de observar cuál es el propósito y la voluntad tuve para con nosotros en mi vida ayúdanos bendito Padre Dios ayúdanos para que en verdad Padre el mejor de los mejores servicios lo debemos a ti no a la criatura enséñanos a no humillarnos ante ninguna criatura sino solamente a ti Padre Dios y darte a ti el mejor de nuestros tiempos Padre Dios yo te doy a alguien y te estoy rojando y te estoy suplicando por todos y cada uno de mis hermanos que tú ardas sus ojos ante el Cristo para que sepan cuál es la vida de Dios para con todos y cada uno de ellos gracias Dios gracias gracias ahora yo te ruego Padre y te suplico humilde que la gracia del Señor te suplice el amor de Dios la comunión y la participación de tus santos en el Espíritu sea con todos y cada uno a un fin al partido de tu mano en el Espíritu en el Espíritu nuestro estudio si Dios así lo permite hoy por la tarde estaremos en la continuación de nuestros estudios acostumbrados que Dios los guarde que Dios los bendiga en el Espíritu 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 en el Espíritu